¡Súper Smash Bros! ¡Súper Smash Bros! Ah, pues ya, su ruta se llama Sistema de Armas Variables en Línea. Vamos allá. No soy el mejor jugador con Mega Man, pero creo que puedo hacerlo bastante decente. No sé a quién nos vamos a enfrentar. Ice Climbers. Yo creo que por eso que dice de las armas, los Ice Climbers tienen sus martillos. Yo soy el único al que no le gustan los Ice Climbers. Así hay gente que apoya mi idea de que son odiosos. Y ahorita estoy aprovechando que está la dificultad mínima. Y además no quiero que me toque, voy a conseguir un Perfect. Ahí está. ¡Ey! ¡Eso es! Consiguié el Perfect que quería. Un 5.8. Ok. Entonces van a ser puras armas, ¿no? Sí, Samus. Ok. Y de algo estoy seguro que seguramente el jefe final de este modo clásico no va a ser el Dr. Willy. El Dr. Willy es un ayudante aquí. ¡Uy! ¡Casi le doy! ¡Ay! ¡Ay! A ver si me sale. ¡Pau! ¡Ah! ¡Ah! ¿Se cayó? ¡Ah, ok! Pose ganadora. Mira, Mega Man esa pinta. ¡Ja, ja, ja! Ok. Otro Nice Play. 6.6. ¡Nice! Donkey. Pero Donkey con qué armas tiene. Es Diddy con el que tiene. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ven acá. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Desgraciado. ¡Ah, qué la... Dale, dale! ¡Eso! ¡Otro! ¡Otro! ¡Hasta que se acabe! ¡Hasta que se acabe! Toma. Ahora Bye ¿Cómo hizo eso? Se pasó O sea, el aire no le hizo nada The fuck Bueno, plátano asesino entonces Jodemos a la pelota entonces Ni con eso se muere, míralo Oh my god Pow, ahí está, baja No manches Captain Falcon, pero él tampoco tiene armas ¿Qué onda? No entiendo nada Ay Cuando el escenario está en forma Bueno, este escenario Sale la tipa loca Sí, sí sale Oh my god Pero, ¿hace algo? Falcon Kick Toma Ah, qué bien Mueles con tu Falcon Kick Cállate Uf Tómatele, regalo Amiguis, amiguis Ya deja tu Falcon Kick, por favor Pum Oh man, ok 7.8 Bono Ah, hijo Pero el bonus gamer Hasta el final Algo va a pasar aquí entonces Esto no se destruye No se destruye Auxilio Eso no se destruye Las balitas de Megaman No son lo suficientemente poderosas Para destruir eso Ah Oh my god 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 Corre 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 Ok 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 Ahora alguien que me explique Por qué el juego bonus Está ahora hasta acá atrás Ok Creo que es por eso Horda Ok Esto es interesante Es normal que haya plataformas aquí Ándale pues Jesus Christ O sea Ay no Ay no Odio este escenario Precisamente por eso No puedes matar a este desgraciado O sea No No hay como Muérete ya Ok Ok Falta uno Pum Ok O sea Eran todos Básicamente Como que nos enfrentamos A todos los megamans A todos los mans Sabidos y por haber Casi casi Oh Pero O sea Galeon Y el último ¿Quién va a ser? Galeon ahorita Como penúltima batalla Pero entonces El último ¿Quién Carajos es? No Eso es trampa Ni siquiera me había agarrado Ay Nope Oh my god Su berrinche Nope Dije nope Tornado asesino Ahí está Oh my god Entonces el último ¿Quién es? No creo que sea el Dr. Willy El Dr. Willy Es un asistente Nada más O sea O sea Galeon Claro ¿Por qué no se me había ocurrido eso? El Dr. Willy No está Pero tenemos otro doctor En casa Yo sigo sin entender Habían dicho eso De los Eco Fighters Como Que ahora Lucina es un Eco Fighter De Marth Y Chrome es un Eco Fighter De Ike Pero Dr. Mario No lo califican como Eco Fighter Y hace lo mismo que Mario Entonces Donde conseguir un Perfect Aquí Necesito Necesitamos un Perfect Yay Esto no se ha acabado ¿Verdad? Mewtwo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Su bola de energía Atravesó La mía Sí, claro Mewtwo Sí pelea ¿No? Órale Desgraciado ¿Qué te crees? ¿El mejor Pokémon Que existe? ¿Mi Pokémon Favorito? Míralo Ok No me des de colazos No quiero tu cola Suéltame Ay, ay, ay ¿Pero por qué Mewtwo? No entiendo Ok ¿Y por qué Aquí no hay No hay objetos? Pregúntame yo O sea Doctor Mario Ni se movía Y este desgraciado Velo Velo O sea Ni siquiera me deja ¿Qué? O sea Y mi disparo Literalmente no hizo nada Ah, va Va, 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 va Ya sé Ya vi cómo es Ya vi cómo es Ok Esto es personal Entre el juego y yo Ahí está Tu mugre bola de energía Desgraciado Muérete ya O sea Sí vieron eso, ¿no? Yo disparé Y él No sé qué carajos hizo Pero me mató Ok Esto es personal El juego O sea Literalmente el juego Dijo Ah, sí Pues toma Las reglas que conoces Desde Super Smash 64 Ya no valen nada aquí Porque es Mewtwo Y eres tú Entonces Oh my God O sea Galeón Doctor Mario Con el Doctor Willy Y Mewtwo Por alguna Razón O sea El juego dijo Ok Démosle a Mewtwo Dios mío No, me quedé sin palabras O sea Mewtwo Mewtwo Maldita sea Ah Ah Explota Ay Ay, por favor Se tarda en un buen En explotar Estas porquerías Podcasts Puede muestra ¡Gracias! La imagen debe valer la pena ¡Meh! ¡Meh! ¡Chandelure! ¿Otro? Ok Dos chandelures, chale ¡Oh, my God! Ah, sí, es cierto ¿A otra canción? ¡Ay, espérenme! Aquí está el control de la tele para subirle, para que se oiga ¡Ah, de veras estaba en el del Wii U! ¿Qué nos falta aquí? Sí, mira Ah, está, derrota al demonio rey, al demonio el rey Ganon Hay que completar el modo clásico con Palutena Hay que conseguir 5 objetos de recuperación de vida en Classic Mouth Hay que matar a 20... Sí, a 20 personajes de Fire Emblem No tengo idea de cuántos llevamos De Pokémon ya llevamos bastantes Ahí tampoco sé Ok, como King K. Rool hay que llegar a la meta del juego bonus en 45 segundos O sea que con el King K. Rool hay que correr básicamente Con Greninja hay que conseguir 98 mil puntos en el juego bonus Con Snake Ah, y usé un continue con Snake, sí es cierto Con razón esto no se desbloqueó Ah, qué estupides Bueno, ya Ok, entonces eso fue Mega Man El que sigue entonces será Si te gustó el modo clásico de Mega Man Por favor dale like, favorito, suscríbete, deja un comentario Compártelo con tus amigos Y nos vemos en el siguiente video del modo clásico con Pac-Man Una vez más, gracias por ver Yo soy Immortal Abdi Cuídense Chao